Son poquitos, ¿eh? Medio kilo de bacalao, apunten pimiento rojo seco, unas... ¿seis cebollas? No, seis cebollas no, una cuanta cebolla. Dos cabezas de ajo, cuatro patatas, agua y aceite. No está nerviosa Tere, me he puesto nervioso yo, fíjense cómo son las cosas con los ingredientes, porque me lo ha apuntado con la otra mano. Aquí tenemos a Tere, mira qué guapa se nos ha puesto, no me canso de decirlo. Ya se lo he dicho tres o cuatro veces. Tere, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en Almagro, en Ciudad Real, en su casa. Nos hemos venido hasta su cocina y ella va a empezar a explicarnos el plato, Tere, que es un plato típico de la tierra. Típico de la tierra, un plato típico de la tierra. Hay que asar todo en el horno, se va poniendo el bacalao. El bacalao tal cual. Los bacalaos secos, ¿no? Sí, estos los cogemos en verano y se secan. Y las patatas. ¿Y todo esto tiene que ir dónde? Todo esto al horno. Vale. ¿Al horno a qué temperatura y cuánto tiempo, Tere? Pues a temperatura de unos 150, como una hora. Pero a la media hora por ahí, tenemos que ir sacando los pimientos, que es lo que primero se asa. Los pimientos se sacarían y el resto de ingredientes se dejan de ahí. Se deja una hora, sí. ¿Cuando pasa esa hora? Pues así están. Los ingredientes. ¿Y ahora qué vamos a ir haciendo? Pues muy fácil. Tere, vamos a ir picando todos esos ingredientes con paciencia. Porque la requiere, ¿verdad? Sí, con mucha tranquilidad. Pues es que qué curioso, Tere, yo pensé que te ibas a poner nerviosa. Pues no, mira, no tengo yo mucha experiencia en esto, pero vamos. Pero nerviosa no te pone desde luego. No, nada. Has dado de comer más de una vez. No nunca porque no tienes restaurante, de cara al público, pero sí a unos cuantos de hijos que tienes. Mucho. Tengo cuatro hijos y la verdad es que nos juntamos los hermanos y esto por lo menos tres o cuatro veces al año. Oye, que también tienes nieta. Nieta, sí, también. Una nieta con 13 meses, como la habéis visto que... La guapísima que hemos visto. La guapísima que hemos visto. Sofía. La he vestido con la túnica de Jesús de Nazareno que sale esta noche. ¿Esta noche mismo? Esta noche, a las diez y media. Que pasa por aquí, ¿no? Pasa por aquí, sí, por la puerta. Qué bueno. Todo bien peladito. Todo bien peladito y derecho a la cazuela. Mercedes, ¿qué te está pareciendo el plato? Estoy muy atenta porque me parece un plato distinto. Además, me encanta seguir descubriendo platos de nuestra gastronomía porque no tienen idea de su existencia. Oye, que se trata, Mercedes, de que cuando vayamos a cocinar a casa de cocineros anónimos, le llamamos porque, bueno, son anónimos para toda España, pero sí es cierto que son muy populares o muy conocidos en su barrio, en su pueblo, para su familia son los mejores cocineros que hay. Y este plato es uno de los mejores que se le da a nuestra amiga Tere. Por eso, que en casa hacen muy bien una tortilla de patatas con el toque especial, que nos llamen. Que a lo mejor tienen allí también un puchero que lo hacen también con ese toque típico de la casa, que nos llamen. Que tienen una herencia que entregar y no saben a quién, que me llamen a mí, que yo voy a recogerla. Pues muy bien, eso de la herencia está... Eso está bien, ¿verdad? Sí, a mí no me importa tampoco. ¿No te importa? No. Pero vea que tiene que pillarla, ¿no? No. Las herencias... Ya están dadas, ¿no? Ya están dadas. Las herencias ya se van dando. A ver, Tere. Pues ya está. Ya no. El bacalaíto también. El bacalaíto, míralo. Asadito. Esto se hace más bien con la mano, no somos... Claro que sí, se desmenuza poquito a poco. Las manos limpias. Eso siempre. Siempre. Esto se suele hacer mucho en las hogueras de San Antón. Nos juntamos el barrio, las familias, y esto se hace para 40 o 50 personas y las vamos invitando a las hogueras. Oye, quiere decir que es un plato fuerte. Sí, este es, digamos, plato único porque se moja muchísimo pan. Y al que le gusta lo picante, pues aquí tenemos las rindillas. Anda. Estas famosas. ¿Pican lo suyo? Poquito a poco, ¿eh? Que estas son muy traicioneras. Que luego se acuerda uno. Que nos hacen llorar. Sobre todo. Que nos hacen llorar, dice Mercedes. Sí, y tanto, Mercedes. Y tanto, sí. Que hay que meter la cabeza en el plegadero luego. Casi, casi. Todo bien picadito. Bueno, mientras ella va picando, y ahora vamos a ir también sacando todo el resto de ingredientes para utilizar la cazuela de barro. Te voy a enseñar una cosa, Mercedes. Hemos dicho que cocinamos como en casa. Yo quiero enseñarte a la familia de fondo. Yo quiero que miren hacia acá. Allí está Macario. Así que ellos están viendo a Tere en la tele. Claro que sí. Mira, Macario nos saluda. La tita Pepa. Ahora también. Marijose. Y de fondo, Carmen. Cómo les gusta esta imagen. Todos ellos. Precioso. Todos aquí en el sofá. Está viéndose en la tele. ¿Qué habilidad tienes, Tere? Ya está todo picadito, ¿no? Ya está todo picadito. Y ahora, el aceite. Vamos a seguir trabajando el plato. Eso es un toque muy especial. ¿Aceite cuánto le ponemos? Pues mira, yo te lo voy a enseñar. Un buen chorreón, ¿no? Un buen chorreón. Aceite de oliva. Un buen. Roberto, recordamos que esta Semana Santa nosotros trabajamos mañana y pasado. Y que nos vamos a colar en sus casas como cada tarde, si ustedes nos dejan, por supuesto. Y tanto que sí. Que trabajamos, Mercedes. Que me lo digan a mí. Y por cierto, el viernes haremos tres recetas. Claro que sí. Tres recetitas. A ver, removemos todo bien con el aceitito, ¿no? Todo con el aceite muy bien, muy bien revuelto. Y nos lo llevamos al fuego, si te parece, Tere. Porque tú me decías que ahora hay que ponerle un poquito de agua también, ¿no? Un poquito de agua que dé un hervor. Qué maravilla. Pues vamos a ir dándole vueltecitas, si te parece, Tere. Y vamos a ir contando cosas. Porque, ojo, ya que estamos aquí, hay que decirlo. Estamos en la cocina de Tere, pero tenemos que contar que, por ejemplo, Tere con su hermana Carmen, por si algún día vienen a Almagro, tienen aquí también otro rincón encantador, que es una posada, ¿no? Una posada. La posada de Almagro. Una posada muy bonita. ¿Sí? ¿Y allí qué hacéis? Pues allí solamente es alojamiento, alojamiento y desayuno. Allí no tenemos comidas, ni tenemos nada. La posada de los caballeros. Oye, que por cierto, allí no cocináis. No, no. Solamente dais desayuno. Solamente el desayuno. Solamente guiso para mi hermana y para mí. Solamente no tenemos... Pero se te da bien. Sí. Y me han dicho que también se te dan bien los postres. Los postres también, muy bien. Ya hemos visto esas rosquillas que estaba haciendo su hermana. Sí, pero las rosquillas son por culpa de la hermana, que vamos a levantar de nuevo la cámara con cuidado, que la hermana está ahí. Mira cómo sonríe orgullosa la hermana. Sonríe ahora, Carmen. Carmen, Carmen se llama. Mira cómo se ríe. Pero ojo, que las rosquillas de Carmen nos había dicho ella antes, porque por cierto, hemos comido aquí, claro, nos han invitado a comer. Las rosquillas hay que comérselas en el día, que al otro día ya no están tan buenas las rosquillas. Porque son rosquillas de viento. ¿Rosquillas de viento? Con mucho aire, ¿no? Si no se ponen duras. Entonces son, digamos, como los donuts, muy gordas, entonces es hacerlas y comérselas. Y comérselas. O sea, vas a esperar que se enfine un poquito, ¿no? O sea, entonces come caliente. Calientita. Vale, vale, vale. Las hacemos, se hacen poquitas para usar. Eso es. Mira qué bueno. Vamos a enseñar una cosa, Carmen. Carmen, no, Terry, ya te estoy cambiando yo el nombre por tu hermana. Fíjense que después de ponerle el agua, tú me has dicho que cuánto tiempo tenía que echar el plato. Unos diez minutos sirviendo o algo así. Diez minutitos. El resultado, aunque parezca que varía poco, ha variado. Es este. Y más va a variar ahora porque nosotros le vamos a poner... ¿Qué le vamos a poner? Pues un huevo duro que se lo pongo yo como más de adorno, más presentado y más... Como guinda, ¿no? Como guinda. Como guinda. Roberto, y luego nos decía Tere que es un plato de mojar. Un plato de mojar, de empujar con pan, ¿no, Tere? De mojar con pan, sí. Este es un plato típico de mojar con pan. Un plato riquísimo que ya les adelanto yo. Eso sí que lo hemos probado. Y estaba fuerte, pero claro, para estos magos fuertes, platos fuertes. Con ajo, con comandos secos, con bacalao, cebolla. Se pone poco picante para que sea más agradable. Hay mucha gente que le gusta muchísimo el picante y entonces pues lo ponen muy fuerte, pero... Qué bueno el huevito. Esto sí ayuda a hacerlo un poquito más suavecito, ¿no? Sí, esto le ayuda y como ves es un plato muy... Divino, ha quedado divino. Vamos a hacer una cosa de nuevo. Que se animen, que todos aquellos que quieran que cocinemos en sus casas, solamente tienen que llamar. Y nosotros, yo encantado, yo voy. La Tere también se viene conmigo. ¿Qué sí, Tere? También, donde tú quieras. ¿Y la familia qué dice? ¿Cómo ha quedado el plato? 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 Pues ahí lo tienen ya. Vamos a probarlo, que nosotros nos hemos servido una ración aquí, Tere. Te pido que lo sostengas. Y allá que voy, como en casa, Tere. Como en casa ha quedado. Como en casa. Voy. Bueno, Roberto no hace eso de mojar. Lo come con cuchara. Otro método. Redondo. Bueno, yo, ante todo, quiero dar las gracias a Teresa, a Carmen, a toda su familia, que nos han tratado fenomenal, que nos han dejado su casa. Pero recuerde, hoy es Teresa y mañana, ¿verdad, Roberto? Puede ser usted.